El ambiente que tocaste me herida al fin Regresaron a mi ser las ganas de vivir Y camino con el mío se unió Como un ángel que del cielo entró a mi vida El dolor que albergaba en mi corazón Anhelaba con urgencia una solución Fue cuando llegaste tú hasta mí Y se echamos compromisos ese día Hasta que mis lágrimas vi desvanecer Tu luz sin fin me dio tanta fe Así que brillaré yo junto a ti En abrazo de mutuo calor Esta atrevida emoción, amor Girará junto a las dos Hacia un futuro mejor Aquí el desplendor La luz que nos unió Toda duda aliviará El mundo prejuicioso en que hoy estás Sus barreras volverán Y un arco iris saldrá Con todo el corazón Te juro con honor Lealtad y protección Siempre amor Una página de esta historia que empezó El helado y destiadado viento arrancó Sola no estarás Yo te dije así Palabras a las que soy adicta Abriré mis alas y las extenderé Me esperas a letear una y otra vez Si un día esta voz Te llega a alcanzar Ya nada a lo cual temer existirá Estas memorias durarán Por la eternidad Si unimos hoy Nuestras almas ya Con el color de la esperanza iré Y mañana unidas pintaré Llegaremos juntas más allá Lo sé Al unir tu corazón Conmigo en una canción Y quiero vivir Por siempre junto a ti Nada nos separará Así que yo cielo sin final Ahora Haceremos tú y yo Las manos por nuestro amor Sé que va a cumplir Nuestro deseo al fin Ha de ser un día así Yo lo sé Esta atrevida emoción Amor Girará junto a las dos Hacia un futuro mejor Aquel resplandor La luz que nos unió Toda duda aliviará El mundo prejuicioso En que hoy Estás Sus barreras romperá Y un arco iris saldrá Con todo el corazón Te juro con honor Lealtad y protección Siempre amó Siempre amó Siempre amó Siempre amó